Bueno, bocadillo de la noche, no del día, ¿vale? Así, fracito, ¿eh? Antiguita. Así, así me va. Eso es. Otra película más. Así. Aquí. Mira, esta no cabe aquí. Y esto es la puntita. Cuidado con la puntita, se nos va, ¿eh? Cuidado que se nos va. Vale. Bien, ahora vamos a meterle bacon así tostadito. ¿Qué te voy a contar? Seguimos con el bacon tostadito. Eso es, en horizontal. Aquí. Ahora vamos a meterle un poquillo de queso. Así. Así. Y así. Y ahora, ¿qué te voy a contar? Faka, el focacaco. Y aparcado. ¿Qué te voy a contar bocadillo del día? Hola. ¡Gracias!